Y si a esto le sumamos que antes de que viniera el presupuesto ya se votó que la intendencia se endeudara por año y que parte de lo que iba a recaudar fuera para el fideicomiso, más las otras deudas que tenemos, nos preocupa en el futuro qué va a poder pasar y para nosotros es una alerta grande. Y no le vemos sentido a que se haga un retiro incentivado si no es para ajustar ese rubro cero, pero paralelamente se crean cargos de direcciones generales, varias, cargos de direcciones de departamento, cargos de direcciones de división, todo de particular confianza y se crean estos nuevos ingresos que dice que corresponden porque era el personal que trabajaba en las ONG y que tiene que tener más de dos años de trabajo. Pero ¿cómo entró ese personal? Porque ahí se argumenta muy fuerte la transparencia en el presupuesto, pero en los versitos, en la exposición de motivos. Pero después esos personales que entraron de forma directa. Y hoy lo que se está haciendo es ingresarlos como funcionarios a la intendencia y me parece totalmente irresponsable que se siga creciendo la plantilla de esta forma porque la va a pagar en el futuro. Sí, en concreto nosotros lo que estamos pidiendo es que la Comisión de Hacienda sea la que trate el tema presupuesto y que ya a iniciativa de la DILA GONI que ya se vaya haciendo la gestión para que el director de Hacienda concurra, después del 15 de febrero, que la Comisión de Hacienda esté funcionando, que ya concurra el director de Hacienda para tratar el tema presupuesto. Y nosotros personalmente pedimos que se le dé oficio al Tribunal de Cuenta para que nos venga la rendición que todavía no ha llegado de lo que fue el 2014.